¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que no he llegado ni siquiera al nivel máximo. Es que... Como estoy roto, pero no mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¿Sabes que lo que estaba persiguiendo justamente era Pugnal? ¿Te acuerdas que antes dije, ¿y quién coño es Pugnal? Sí. Vale, pues Pugnala es el personaje que ha desbloqueado. Hostia, Paula, cuidado. ¿Por? No coño, con el ruido. Ah, perdón. ¿Qué me ha dejado todo surto? Pugnala, Gira. Tranquil. ¿Qué es eso? ¿Qué tal, Gira? ¿Cómo vas? Vale, ¿escuchas ruido? No, ahora no. Vale, bien. Es que ya estoy cogiendo cosas, por eso te digo, me gustaría... ¿Por qué hiciste una gala menudo? ¿Qué? ¿Cómo se nota que llevo sin cambiar el calendario desde marzo? ¿Qué? ¿Qué? No tengo ni calendario. ¿Qué? No tengo ni calendario. ¿Eh? Que a mí me gusta celebrar Halloween. Yo paso palabra. Hombre, no. Cualquier festividad, que básicamente... Tal, ¿sabes? La versión latina, por la respeto. Sí. Pero solo la latina, no la americana de esta estadounidense. O sea... No sé. Lo de Sudamérica, vale. Sí, está guay. O sea... El honrar a muertos, ¿sabes? Sí. Salud. Salud. De hecho, creo que no es ni siquiera americana. En plan... La versión... No, o sea, no me acuerdo ahora mismo. Creo que... Creo que incluso este... No me acuerdo. O sea... Hayowini... Sí que es cierto que es de... De angloparlantes. Sí. Pero no me acuerdo si... América... En plan, en América... O en... Inglaterra. Yo recuerdo que nuestra persona de inglés... Nos habló a hacer un trabajo sobre Halloween y todo, ¿sabes? ¿Qué tal? No, nada... Es que nunca le agarre gusto. Bueno, claro En tu caso te interesa por eso Yo justamente en Halloween es el día Que nunca salgo, porque La gente es un normal O sea, es de los días Más peligrosos, de hecho, va a salir Pues sí Ya sabes, eso de que la gente Pueda ir por la calle con cosas Que pueden ser falsas o no Creo que fue el año pasado No me acuerdo dónde Alguien se paseó literalmente Con la cabeza de un tío De forma Que no era un muñeco, ¿sabes? Sí A la gente Pero si tienen una festividad Que encima no van a destacar nada ¿Vale? No te paro un poquito ¿Eh? ¿Qué es para flipar? Ah Vale, una arcana A ver Hombre, esto interesa Esto no mucho Me interesa mucho más esto Me interesa mucho más esto Vale 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 ¡Suscríbete al canal! No Vale Evolución Vale ¿Esto qué hace? Unión Vale Como dispana Ok No sé si me interesa del todo Pero Hace mucho daño Así que supongo que mola Buenas Estel Hola Estel No Cago en Dios 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 Estel Cago en Dios Cago en Dios Cago en Dios Vale Vale, gracias Tienes sueño Tienes sueño Cago en Dios 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 Dairy Plant Dairy Plant Dairy Plant ¿Dónde está la Dairy Plant? Dairy Plant 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 Dairy Man Dairy Plant Dairy Plant Dairy Plant Dairy Plant Dairy Animal Bueno Estel Yo cuando tenía instituto Cago en la puta O sea Poca broma